Tantos sueños que hay Yo inventé para ser feliz a tu lado Tú te robaste mis ideas para compartirlas con él Si te regalaba flores, tú cambiabas la tarjeta Si yo enviaba algún detalle, lo anotabas en tu agenda total Nada lo mío fue verdad Si tú, fíjese amor o amistad total Nada lo mío fue verdad Si tú, fíjese amor o amistad Inventé tantos momentos para ver tu cara corriente y bonita Te lo llevaste contigo para decirle a él que eran creaciones tuyas Él tenía esos dos caminos libres y sin espinas Y agarradito en la mano lo pasé a escoger Y así, fuiste matando mi amor de mí Ya no te acuerdas mujer, fiel Ahora es feliz con tu amor, pero con mis detalles de ayer Ahora es feliz con tu amor, pero con mis detalles de ayer Mujer, el arrepentido se va de Dios Guitarras que vibran de sentimiento Stevenson Tanto tiempo yo te esperé Para calentarme en tus brazos, pero el frío de la soledad Siempre se interpuso en los dos Otro acaricia a tu cuerpo Otro es el que te disfruta Total, para ti fui solo el tonto Que utilizaste en la cama Total, nada lo mío fue verdad Si tú, fíjese amor o amistad Total, nada lo mío fue verdad Si tú, fíjese amor o amistad Cuántas noches con mis cielos me regalo Dios para brindarte a ti Y aquel árbol con sus sombras Nació en el desierto y te lo traje a ti Y aquel vestido de novia que apartamos juntos en la juntí Fue testigo de mis sueños y ahora vas de brazo a casarte con él Y así fuiste matando mi amor De mí, ya no te acuerdas mujer Y él, hará feliz con tu amor Pero, con mis detalles de ayer Y él, hará feliz con tu amor Pero, con mis detalles de ayer Y él, hará feliz con tu amor Y él, hará feliz con tu amor Pero, con mis detalles de ayer Y él, hará feliz con tu amor Y él, hará feliz con tu amor